Con 34 años, Lionel Messi está atravesando la recta final de su carrera, y por más que todavía le queden varias temporadas en el más alto nivel, él poco a poco va pensando en cómo será su vida después del retiro. En ese camino es que el argentino se está construyendo una mansión de lujo en las afueras de Rosario, su ciudad natal y a la que vuelve cada vez que puede. Si bien probablemente se afinque en Barcelona, donde ya tiene todo un imperio, cuando deje de jugar pasará mucho más tiempo en su país. La propiedad, a la que dio por llamar La Fortaleza, está ubicada en el exclusivo barrio privado Kentucky, en la localidad de Funes, a pocos kilómetros de Rosario, un club de campo en el que viven o tienen sus casas de fin de semana las personas más acaudaladas de la región. De acuerdo a un informe del canal argentino América TV, la casa de los Messi es la más grande y exclusiva del barrio, y está valuada en unos 4 millones de dólares. Tiene 3 salas, un total de 25 ambientes, enormes jardines y una piscina de ensueño. Como es habitual en él, Messi suele estar rodeado de toda su familia, que no tendrá problemas en acomodarse en esta mansión que además, entre otros lujos, cuenta con una sala de cine privado, un enorme gimnasio totalmente equipado, un salón de juegos y una cochera subterránea para 15 coches. La casa lleva 3 años en construcción, y si bien las obras están bastante avanzadas, todavía faltan algunos detalles, pero de algo no quedan dudas, será una verdadera fortaleza.